El señor Pedro Castillo, quien va en la segunda vuelta compitiendo con la señora Keiko Fujimori, ha lanzado una convocatoria a los demás candidatos, a los demás partidos que no pasaron la segunda vuelta, para sentarse a conversar y dejar a un lado las posiciones partidarias, es lo que ha dicho el señor Castillo hoy. Mientras tanto, desde la tienda de la señora Fujimori se invoca a mantener el estatus quo, a mantener el modelo económico, a mantener la constitución del año 93. Ciertamente, lo que viene en los días siguientes es una polarización de aquellas. Así que, vamos a tomarle el pulso a dos políticos. Uno virtual congresista, una que es congresista actualmente, Carmen Omonte, y Pedro Morales. Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso, es congresista actualmente, y Pedro Morales es virtual congresista, de acuerdo a los números, por Acción Popular. A los dos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Jaime. Un saludo, Pedro. Bueno, comencemos con la señora Omonte. Ese, eso es lo que manda el protocolo. Primero las damas. A ver, esta convocatoria de Castillo, ¿cómo la recibe Alianza para el Progreso? Él dice que se quiere sentar con todos los partidos que no han pasado la segunda vuelta. Que él quiere que dejen a un lado las posiciones partidarias y que lo escuchen. ¿Lo van a escuchar o no? Es saludable, Jaime, que no solamente Pedro Castillo, sino también confío que lo haga tanto Keiko Fujimori como sus voceros, a que busquen consensos, se tiendan puentes. Nosotros hemos sido testigos de la polarización que se dio en la campaña para la segunda vuelta del 2016 entre PPK y Keiko, y cómo desangró tanto las dos fuerzas políticas que luego fue imposible reconstruir una relación cuando ya está sobre la cancha entre el legislativo, entre la oposición, entre las fuerzas de las bancadas y el Ejecutivo. Por lo tanto, sí es saludable, es importante en el caso de Alianza para el Progreso y bajo liderazgo de César Acuña, tenemos clarísimo que tenemos que escuchar, que estar atentos, no tomar una posición al corto plazo, estar atentos a las propuestas, a aquellas concesiones que están obligados a hacer ambos candidatos, y en medio de la serenidad y de la reflexión, eso es fundamental, pensando en el país. Así que en eso, saludo la convocatoria, el ánimo de Pedro Castillo, ojalá que sea genuino, confío que sea así, y esperamos que sea el mismo ánimo. Pero van a, digamos, a esperar la convocatoria, van a esperar la convocatoria y van a ir a sentarse con él a conversar. Escuchar ambos. Es fundamental escuchar ambos, pero no solamente escucharlo, sino hacernos escuchar, que ellos se comprometan, veamos quién lo hace con mayor fervor, diríamos así, en el respeto de la democracia, de las libertades, de los valores republicanos que Alianza para el Progreso promueve. En su caso, señor Morales, o en el caso de Acción Popular, aunque ciertamente hay matices, por utilizar un término amable en Acción Popular, van a aceptar la invitación de Castillo, van a ir a escucharlo, y como dice la señora Omonte, también van a plantear algunas cosas, no sé si hasta una hoja de ruta, pero ¿aceptan lo que Castillo está pidiendo? Bueno, buenas noches, Jaime, buenas noches a la congresista Carmen Omonte. Nosotros desde Acción Popular tenemos clarísimo que ambos partidos, tanto el partido del señor Pedro Castillo como el partido de la señora Keiko Fukimori, van a tener que empezar a buscar consensos con todas las diferentes partidos políticos, pero Acción Popular va a tomar una decisión, primero, dentro de su comité político. El comité político será ratificado entre un plenario nacional del Partido Acción Popular para ver a qué facción vamos a apoyar. Sin embargo, hay que entender que estamos en una situación muy complicada para el Perú, Jaime, porque no vamos a estar entre la encrucijada de elegir o a la extrema radical o a la derecha radical, a la izquierda radical, que tiene en sus filas a posibles virtuales congresistas que han estado presos por terrorismo. En mi caso personal, estimado Jaime, hay un candidato de Huancabelica, si no me equivoco, que quiso atentar nuestra casa cuando mi padre fue alcalde de Huancayo y estuvo preso justamente por eso. Y el titular del diario Correo del año 1994 lo señala así. ¿Quién es? Identifíquelo, por favor. ¿Quién es? Sí, ahora le digo el nombre. Es el señor Alfredo Parión Asinche. Salvo se trata de un homónimo, que es muy raro. Él estuvo preso porque quiso atentar la casa, mi domicilio, cuando mi padre era alcalde de Huancayo. Y la otra posición, que es la posición de Fuerza Popular, que tenía un gobierno que perseguía a los opositores de aquella época y que hizo persecución política justamente cuando mi padre también fue alcalde de Huancayo. O sea, mira lo que hemos llegado. A una extrema izquierda que tendría exterroristas en sus filas y el otro partido que practicaba una política dictatorial y de persecución política contra sus opositores. Porque Fujimori quiso meter a la cárcel a mi padre solamente por la persecución política que existía en los años 90. Bueno, sí, Alfredo Parión Asinche está militando en el Partido Perú Libre, sí, candidato al Congreso por Huancabelica. Sí, se trata de él. Ahora, no registra antecedentes penales porque entendemos que cuando hay la resocialización no aparecen estos temas ahí. Y ha salido elegido, ha salido elegido. Sí, Alfredo Parión Asinche es el número uno de la lista, bueno, inevitablemente sale. Así es. Ahí está, mire la pantalla, 8.960 votos porque lo que usted está diciendo es muy grave. Pero él militaba en alguna organización, él militaba en alguna organización ilegal. Mire, acá dice... A ver... Porque hay que ser riguroso. Esta noche a los integrantes de una peligrosa cédula terrorista conformada por los estudiantes de la UNSTP, la Universidad del Centro del Perú. Sí. Ellos son Edwin Máximo Escobar Zamudio, Walter Damiel Taipe y Alfredo Parión Asinche. Yo tengo acá la fotografía, estimado Jaime, del diario Correo. Un poco más a la derecha, un poco más a su, no, a su derecha, ahí. No, no, al medio, debajo de su rostro. Ya, ahí, ya, bueno, se llega a ver algo, ya. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Ahí dice, quisieron matar a Pedro Morales y sale la foto de él. De acuerdo. Y es muy, muy coincidente que sea también de Huancabelica y que haya estudiado también la Universidad del Centro, ¿no? Entonces, miren las posiciones en las que nos han puesto. Sí, bueno, en realidad es el voto del pueblo, mi estimado señor. La gente ha votado. Sí, de acuerdo. Y el señor Castillo, además, ciertamente, solo para poner en contexto, ha ganado en Ayacucho y Huancabelica con más del 50% de los votos, con más del 30% de los votos en Apurímac, Pasco, Madre de Dios, Huánuco, Cajamarca, Puno. Ha ganado en 16 de los 27 distritos electorales. Y en Lima ha ganado en San Juan del Urigancho y Pachacamac, hasta lo que tenemos aquí en nuestros datos. Entonces, señor Amonte, vamos con la señora Amonte, de ahí regreso con usted. Ciertamente es un contexto muy, muy difícil, ¿no? Pero, ahora, el politólogo Alberto Bergar, en un evento en Harvard, decía, lo que hay que hacer es tratar de escucharlos, ¿no?, quienes vamos a ir a votar, y tratar de que encuentren consensos. Porque si del saque uno dice, este me parece un radical, y esta me parece la hija de un señor que cometió tropelías y violó la Constitución, entonces, mejor apagamos la luz todos y se acabó, ¿no? Entonces, ¿cuáles deben ser esos puntos de encuentro? Comencemos con Castillo primero. Él dice, hoy, ha dicho, nacionalizar camisea, nacionalizar recursos estratégicos, asamblea constituyente. Bueno, y demás está decir que derechos individuales ninguno, ¿no? Ningún enfoque género, nada, cero. Y ahí tiene, extrañamente, porque los extremos a veces se juntan, tiene coincidencias con López Aleaga, que ahora, más bien, Renovación Popular ha reculado, ha hecho Moon Walker y ha dicho, no, 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 en realidad todavía no hemos elegido y patatín, patatán. ¿Cuáles deben ser esos puntos de encuentro? Por lo que le he mencionado a Castillo, después vamos con Keiko. En primer lugar, me alegra haber coincidido plenamente con Alberto Vergara, y era justamente lo que mencionaba al inicio de la entrevista, ¿no? Tiene que tener puentes, buscar consensos, lugares comunes, un horizonte, país, y que nos expliquen ambas propuestas. Yo creo que Castillo se ha adelantado en ratificarse, probablemente está hablando a su electorado. Pero creo, creo, creo y no, 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 temo, no equivocarme, o me lo he dicho, prefiero no equivocarme, que en las próximas semanas va a tener que cambiar ese discurso. Porque él ya no tiene que convencer a su electorado, si bien mantenerlo, pero él tiene que convencer a otro porcentaje de votantes que no creen necesariamente en el 100% de las propuestas que él ha planteado para la primera vuelta, ¿no? Y si bien el término de hoja de ruta probablemente ya está desgastado, ya quedó con la etapa de Humala, sí se tiene que llegar más al centro, y eso lo tienen que hacer ambas candidaturas. Pero lo que usted está diciendo es más o menos lo que hizo Humala, ¿no? Lo que usted está diciendo es más o menos lo que hizo Humala. Humala de una primera vuelta, la gran transformación, y el Humala de la segunda vuelta de la hoja de ruta. Por lo que he entendido de Castillo, no quiere. No la quiere mencionar, así es. Pero él va a entender y va a buscar, yo creo, es un hombre que viene del sindicalismo, es un hombre que ha hecho sindicalismo. Entonces, tiene la experiencia, es maestro también, y eso hay que reconocer mucho, el papel que han jugado los maestros en su triunfo, y de entenderlo también. Y va a tener que encontrar ese espacio de conciliación y de buscar llegar también a esa otra parte del país que tiene que convencer, si es que quiere llegar a ser presidente de la República. Entonces, yo creo que él va a ir cambiando, va a ir cediendo, porque es lo inteligente. Y realmente, si es que quiere... Brevemente, para pasar con Pedro Morales. En el caso de la señora Fujimori, hay un proceso en su contra que ya ella está en calidad de acusada, punto número uno. Bueno, recoge y reivindica el legado de su padre. Y ciertamente el legado de su padre no es poca cosa, ¿no? Son 10 años de corrupción, 10 años de violación a los derechos humanos, 10 años de violación a la Constitución. No es poca cosa. Entonces, en el caso de la señora Fujimori, ¿qué exigencias o qué planteamientos? O ¿qué hoja de ruta también? Porque creo que a los dos deberían plantearles hoja de ruta. No es que el que viene con polo rojo, a ese sí le clavo la hoja de ruta y a la candidata que defiende el estatus quo. No, ahí está bien. No se trata de eso, ¿no? Así es. Ambas candidaturas tienen el mismo reto. Convencer a aquellos que no han sido convencidos en la primera vuelta. Creo que ese es el reto, digamos. En el caso de Keiko, comprometerse al respeto irrestricto de la independencia de poderes, empezando por el Poder Judicial, creo que ese es un discurso necesario que ella tiene que dar y sobre todo también el de los valores democráticos. Eso es fundamental. Su lucha contra la corrupción, señales claras. Ya su propuesta para esta primera campaña en el debate ha dado líneas interesantes, como otros candidatos también con respecto a lo que podrían hacer en la lucha contra la corrupción, pues ratificarse en ello y aterrizar quizás esa propuesta para que finalmente pueda atraer a los demás electores y a los partidos políticos que estamos atentos a todo aquello que van a plantearnos. En el caso suyo, señor Morales, por lo que he entendido, lo veo indeciso. Es decir, por lo menos la posición que expresa es qué vamos a hacer. Además, usted tiene una historia en primera persona. Su padre ha recibido tanto de uno como de la otra. Me refiero a las posiciones políticas, a lo que ellos representan, mejor dicho. Entonces, yo lo veo a usted votando nulo más bien, ¿o no? No, yo voy a ser muy respetuoso de lo que el partido señale. Yo soy un hombre formado en acción popular, un hombre de partido, un hombre institucionalista, y vamos a respetar lo que el partido finalmente decida. Pero es muy difícil, Jaime, es muy difícil para nosotros, siendo un partido que siempre ha respetado la democracia, el Estado de Derecho, las libertades, elegir por estas dos corrientes extremistas, finalmente. Ahora, el tema es, mira, muy complicado también, porque uno quiere indultar al señor Antauro Mala y el otro grupo quiere indultar al señor Fujimori. ¿Esa podría ser una condición? Así es. Decirles a los dos, firmen un compromiso. Tú no indultas a Antauro, tú no indultas a Alberto, ¿no? Sí, porque ellos no están siendo elegidos. ¿Lo propondrían? Yo lo propondría definitivamente, por supuesto que sí, porque ellos no están siendo elegidos para eso. Los temas pendientes y de agenda van a ser otros. La pandemia, el tema de trabajo, economía, salud, ¿no? No los indultos a sus líderes. Ahora, lo otro también sería el cambio de constitución. No necesariamente llegar a una nueva constitución, o sea, sacar una nueva constitución, pero sí reformar la constitución. Por un lado tenemos a Perú Libre que quiere una nueva constitución, y por otro lado tenemos a Fujimori que no quiere cambiar nada de la constitución. Pero nosotros sí creemos que la constitución debe reformarse, sobre todo, por ejemplo, el capítulo económico, pero respetando una economía social de mercado, una verdadera economía social de mercado, que tenga un Estado con un rol subsidiario, pero fuerte en regulación y en fiscalización. Para que se entienda entonces, en esta suerte de compromiso, no le digamos hoja de ruta porque se nos pone la cara de Humala, pero un compromiso, un acuerdo, un consenso con el electorado. Es decir, primero, no voy a indultar a Antauro en el caso de Castillo, no voy a indultar a Alberto en el caso de Keiko Fujimori. Y el otro compromiso, porque mira, ya se van haciendo dos, no nueva constitución, sino más bien una reforma constitucional sobre temas clave. ¿Usted está de acuerdo, señor Amonte? El tema de la reforma en temas puntuales, creo que ya lo hemos venido haciendo en este Congreso. En la República se han hecho varias reformas y hay un tema que me gustaría resaltar aquí en el programa, Jaime, que en el caso de Alianza para el Progreso, que parece que vamos a ser la tercera fuerza política en la bancada, y eso es mérito también de César Acuña y de los viajes que ha hecho en las regiones, y hay que agradecérselo, casi el 50% va a ser conformado por mujeres. Veamos si los demás partidos reflejan ese logro que podría ya haberse evidenciado de esta reforma que se hizo también en el tema electoral, en el tema ya de reglas de juego para las elecciones que hizo este Congreso. Entonces, ya lo hemos empezado a hacer, por lo tanto, nosotros sí creemos en las reformas puntuales. Pero, como bien mencionaba Pedro, aquí hay un tema vital que es el tema de salud, y el tema de la reactivación económica, el tema de la generación de empleo, y de escuchar realmente lo que nos ha dicho el pueblo en estas elecciones, y es que el Estado funcione, que el Estado sí genere bienestar. Leía se pongo una frase que me pareció interesantísima, de que un país rico, con la magnitud de pobreza que tenemos, de incertidumbre del día a día, pues ya no nos lo podemos permitir. Y creo que ese es el gran mensaje que nos ha dado la ciudadanía, y hay que respetarla democráticamente. Si somos genuinamente democráticos, tenemos que respetar el que la población ha decidido que estos dos candidatos sean los que lleguen a la segunda vuelta. Nos gusten o no. Así es. Y no decir, no entiendo qué está pasando, qué país es este. No, no. Los paternalismos son los hijos. Además, cuando se dice, no entiendo el voto de Castillo, bueno, también válidamente uno puede decir, no entiendo el voto de Keiko tampoco. Es decir, podría ser de los dos lados, ¿no?, para balancear también. La voz de Alianza para el Progreso, la voz de Acción Popular, la voz de Carmen Omonte, la voz de Pedro Morales. Muchas gracias, señores. Muy buenas noches. Hasta una nueva oportunidad. Muy bien, la voz de los políticos. Ahora, luego de la pausa, la voz de dos prolijos analistas. Denise Rodríguez y nuestro querido Gonzalo Banda, porque nada está dicho.